¡Hola Biggie Beat! Estamos aquí después de como medio año, han pasado muchas cosas. ¡Tenemos un nuevo sub! ¡Ey! ¡Ahí está la jefa! Y hay nuevas niñas. ¡Hola! Hay nuevas niñas. ¿De quién te las enseño? Miren, aquí está Andy. Andy, di hola. ¡Hola Biggie! Aquí está Mary, también es nueva. ¡Mamá, tráeme de comer! ¿Nueva? O sea, nueva. ¿Por qué no? Se dio aquí. Katka también es nueva. Ella también es nueva. ¡Aquí no! Cositas son nuevas. O sea, de que para ustedes. Y ya. ¿De mitad no les parece más gente, no? Digo, y de mi hijita estoy yo. Literal. ¿Conocen a esa persona? Pues ahorita les digo que sí. No sé si, no sé si conozcan a esta persona. ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Hola, mi hijito! No. Soy la... Pero miren. ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam! Muy linda ella. Bueno, Fanny... ¿Só para Tinder? ¿Qué tal? ¿Hola? Eh... No sé si me escuché. ¿Qué tal? Soy una patita, guara. Patita, cuaca. Cuaca. Fanny, 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 cuaca. Fanny y cuaca. En Sri como se... Fanny, cuaca. ¡Hola! Rapina. La liga se salió de la formación. ¡Aví! 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 Ya está mi grande, aví. ¡Aví! ¡Aplausos! 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 Vean esto, ¿no? Los follares. Yo les enseño el mío. Vean esto. Mira. Veis media crochet. ¿Y tú? ¡Hola, Siti! ¡Hola, amigos de YouTube! ¡Saludad, Siti! ¡Hola! Me regalaron un pato. Muy caro. ¡Muy caro! ¡Muy caro! ¿Cómo está? ¿Cómo está la cosita? ¡Eso ya es tu pato! Cuando te regalan patos es porque ya tiene otra. ¡Ay, soy yo! ¿Te hablas? ¿Te acuerdas de mí? ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? ¡Hola, amigos de YouTube! ¡Miren! Espera, prima. ¡Hola! ¡Muy caro! ¡Muy caro! ¡Muy caro! ¡Muy caro! No veo nada, estoy llena Adiós, me hablan Hola amigos, estamos en la quinta Saluden para el videoblog Hola, soy Jocelyn Hola, soy Millie Hola, soy Andy Hola, soy Dani Hola, soy Jiménez, soy un producto de tu imaginación Hola, soy Mel Hola, soy Fe Hola, soy Cristi y canto mi amor, hiper mi amor Hola, soy Calco, es la más fan de Boo Hola, soy Jocelyn Hola, soy Jocelyn Yo estoy aquí viendo que es deprimida Ah, hola blog, ¿qué tal? Dile, ¿cómo funciona esto? Bueno, darnos un número y nosotros le damos un precio ¿Qué es Jocelyn? 86 Y ya estoy viendo checa y le damos un premio al gusto Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, amigos, estamos aquí en el ADF Mira, ¿qué tal? Mira, que me estoy viendo que es deprimida Ahora vamos a decirle Hola ¡Vamos a servir! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Aquí te lo pasas! ¡Se lo paso a Milly! ¡Ah no! ¡A Merlin no! ¡Ah! 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 ¡Marlon! ¡Nombre! ¡Digo apodo! ¡Marlon! ¡Este! ¿Qué más? ¿Quién era a Tradectoria? ¡Cross 2015 SZ 2023! ¡Vamos con Juli! ¡Juli! ¡Pink! ¡Pon! ¡Con! ¡Juli! ¿Apodo? ¡Juli! ¡Este! ¡Tu trayectoria! Entré en el año 2010 El 27 de agosto del 2010 Subí de jefa en el campamento de verano del 2017 de jefa en el 2019 en invierno y acabé de subir hace un año en Aberdeen ¡Woo! Eh... algún crush del M ¡Aaah! Eh... ¡Ay no tengo! Bueno... Eh... ¡Ay no sé! Nadie Nadie No tengo crush Bueno Gracias Me acaban de romper el corazón ¡Aaah! 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 Bueno amigos ahora nosotros vamos a hacer a Fanny ¡Pink! ¿Qué cosa? ¡Poom! ¡Boh! ¡Con! ¡Aah! ¡Pin! ¡Poom! ¡Con Fanny! ¡Apodo! ¡Este! ¡Crayectoria! Es la bonera Melvin ¡Superfan Melvin! Es la bonera Flinders ¡Ya sí! ¡Este! ¡Un fac! ¡Este! ¡Me caigo mucho! ¡Crush L.M. ¡Un jefe! ¡De Erebus! ¡Este! ¿Seguido favorito? ¡E Dream! ¿Juego favorito? ¡Bordón! ¿A quién se lo pasas? ¡Aaaah! ¡A momis de Flinders! ¡Ok! ¡Aaaah! ¡Bik! ¡Bik? ¡Con! ¡Mommis! ¡Apodo! ¡Mommis! ¡Este! ¡Poom pax! ¿Qué? ¡Poom pax! ¡Mmmmmmmmm! ¡Robert Pattinson! ¡Este! ¡Eh! ¡Trayectoria! ¡Es la bonera Flinders 2020! Este... Cloche Leme Este... Nadie Tejido favorito No sé hacer tejido Funeda Juego favorito Ninguno No, 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 no Cuadro ¿A quién solo pasas? A Mitch Ya Pink Con Mitch ¿Dombre? Michel Digo apodo Mitch O Micha Trayectoria Pionera Sirena Mirfak Eslabonera Splatly Baltic Eslabonera Fundadora y la de la Ordin Crush DLM Y mi novio Funfak Funfak Ay, I don't know Siempre me pasan cosas random como Que esta ampolla está en forma de corazón Este... Juego favorito Silbato O llanta Y tejido favorito ¿Cómo? Tejido El telaraña ¿A quién se lo pasas? Ah... Tío Ok Pink Punk Gol Samy Apodo Samy Cruz DLM Nadie Funfak ¿Eh? Funfak ¿De cadena? Sí Ah... No tengo... Todos me gustan Tejido favorito Dream ¿A quién se lo pasas? ¿A quién le hacemos esto? Ah... A una jefatura, la que quieras Ok Ay... Dijiste Funfak ¿Verdad? Sí No encontramos una jefa Digo, a una jefa Digo, a una jefa otra Que no estoy ocupada Estoy ocupada, Palomo Ven Pink No te encuentro Pink Con Devani Eh... Apodo Palomo Tradictoria Niña, Sub y jefa en Skype ¡Felio! 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 Este... Crush DLM ¿Qué? Crush DLM Mmm... No tengo Qué triste ¿Juego favorito? Trincheras Ah... Tejido favorito ¿Qué? Tejido favorito El triangular Funfak No, te escucho hermosa Funfak Ah... Me llamo igual que mi mascota A... ¿A quién se lo pasa? A... Devani Pink Pon Gol Devani Apodo Devani Devani Crush DLM ¿Qué? Crush DLM ¿Qué? Crush DLM ¿Nadie? Eh... Juego favorito Eh... Trinchera Tejido favorito Triangular Funfak Comer 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 ¿A quién se lo pasa? A... A Mitch Ya lo hizo Ya lo hizo Ah... A Citla ya lo hizo Amigos Esta... Citla está ocupada Hablando Con una amiga Supongo no sé El que Le vamos a pedir a alguien más ¿Ok? Ok Feliz Ahora ¿Ya graban? Vamos a ir a preguntarle a alguien más Porque pues no hay Vamos con... Con Maleni A ver Pink ¿Hola? Pink Pon Con Maleni Apodo Leni Trayectoria Eh... La moneda de Flinders 2019 Eh... Subjefa Verano No es cierto Eh... 2021 Este... Crush DLM ¿Qué? Crush DLM Ya no está en el M Pero era mi novio Que estaba Eh... Juego favorito Juego Espaldas planas Tejido favorito ¿Qué? Tejido favorito Eh... Triangular A... A... Bumpas ¿Qué? Bumpas Duré dos años para entrar bien a cadena porque no me gustaba y mírenme ¿A quién se lo pasas? A... A Fanny Lu Saludito Mmm... A Zenet Ok Pi ¿Qué digo? Pon Pon Con A C Apodo A C A C Trayectoria Eh... La moneda de 2015 a 2019 en Brinders Subjefa de 2019 a 2021 Y... Jefa de 2021 hasta que me muera Este... Cross... Cross el M Eh... Son López Este... Este... Tejido favorito ¿El qué? Volvimos Tejido favorito Tejido... El Dream Juego favorito Juego Trinceras Bumpa ¿Cuál? Bumpa 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 ¡Ah! Tejido favorito Soy la primer jefa pura de Brinders ¿Quién? ¿A quién te lo pasas? A... ¿A quiénes se lo han pasado? A Lili A Cristal A todas ellas A Lili Ok Fin Hola Con 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 Les Les Bueno Lili Trayectoria Trayectoria Niña eterna de Brinders Amiga Y ahorita Este... Voz favorito ¿Cómo? Voz favorito ¿Qué? Voz favorito Llanta Crush del M Fanny Y Cristal Fanny y Cristal Este... Tejido favorito Tejido favorito Tejido favorito Tejido favorito El místico de Flinders A... ¿A quién se lo pasas? A... Cristal Amigos, ya será el último Porque ya... Ya... Este... Pues vamos a ir con Cristal Pink Con Cristal Apodo Chilorio Este... Tejido favorito ¿Qué? Tejido A... El Dream Cross del M ¿Qué? Cross del M Alexis Aquí hay amor Este... Juego favorito Eh... Español Este... Fun fact Hablo dormido Estoy sonómbula A quien se lo pasas Adiós 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 Aquí te acabo Amigos, estamos aquí ya en las últimas tomas del aniversario porque... Ya estamos muy cansadas ¿Qué? Ponla aquí Ponla aquí Veanme, yo ya estoy toda... Traigo fan, amigos, porque ya... Ya me cansé, miren... ¿Quieren ir a ver la fiesta? Veamos... Ellas están bailando... Miren, vamos... Vamos... Ellas están bailando... Dí hola a los menulos... Dí hola a los menulos... Dí hola a los menulos... Dí que nos sigan en Youtube a los menulos... Dí que nos sigan en Youtube a los menulos... No hay... Sigan a Melulos en Youtube... Ajá... Síganos. Bueno, bye. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!